¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa, nubosidad se reportan hacia el noroeste del país después de que el día de ayer estuvo minando nubosidad, lluvias, actividad eléctrica, podemos observar una notable mejoría después del paso de Octavio como una depresión tropical o bien como un sistema de baja presión. Podemos observar condiciones de cielo completamente soleado en Los Cabos, en La Paz, condiciones que también van a estar dominando para el día de mañana con temperaturas por encima de los 30 grados centígrados en el área de Mexicali, 14,25, los valores 32 en Hermoncillo, en Ciudad de Obregón, hacia Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, también esperamos condiciones de escasa nubosidad y temperaturas que van a estar alcanzando el día de mañana hasta los 32 o 33 grados centígrados. Le comento, lo más destacable sin duda alguna es la llegada de un sistema frontal hacia el norte y noreste del país, el cual ha estado generando viento proveniente del norte y sobre todo que las temperaturas vayan descendiendo paulatinamente, incluso en el transcurso de las últimas horas de este día esperamos un ambiente fresco, hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo hay que destacar que este sistema frontal interactúa con humedad proveniente del Golfo de México y va a estar generando lluvias, incluso actividad eléctrica hacia Tamaulipas, hacia Nuevo León y también hacia algunos puntos del estado de Guau y las flujos de humedad comienzan a ingresar desde el Golfo de México, desde el Océano Pacífico y también van a estar generando condiciones de chubascos y actividad eléctrica al menos para el centro y sur del territorio nacional. En la Ciudad de México para el día de mañana, cielo medio nublado, parcialmente soleado, a pesar de que esperamos importantes lapsos de sol, ya durante la tarde o durante la noche está latente la probabilidad de lluvia, es lluvia que esperamos de manera muy ligera, de manera ocasional, la temperatura mínima fría durante la mañana, cerca de los 10, 11 grados, aunque los termómetros se recuperan y ya durante la tarde vamos a estar alcanzando cerca de los 25 o 26, 13 con 24 para el viernes, las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica para iniciar el fin de semana, mientras que para sábado y domingo esperamos un cielo nublado variable y con esto aumenta la probabilidad de la mañana, la probabilidad de precipitación en la Sultana del Norte, el día de hoy condiciones de nubosidad, de lluvia y de actividad eléctrica deben de estar dominando durante las próximas horas, además viento proveniente del norte, les comentaba, todo esto asociado a la llegada de ese sistema frontal, el número 6 de la temporada, para el día de mañana, 17 la mínima, la máxima, si acaso llegando a los 20 o a los 21 grados centígrados, cielo completamente cerrado para este próximo jueves, lluvia de manera ligera, de manera ocasional, no esperamos lluvias fuertes, pero sí deben de estarse reportando en algunos lapsos de la jornada. Para este próximo viernes, nublado variable, lluvia de manera ligera, 17,25 los valores, comienza a soplar viento proveniente del norte durante el viernes, al menos ya durante la tarde o durante la noche, así que para el sábado esperamos nuevamente un descenso en los valores, esto nos anuncia la llegada de otro sistema frontal, 24 será el valor máximo, tiende a ir bajando durante el día para llegar a una mínima de 16 o 17 grados centígrados, esta temperatura mínima la esperamos ya durante la tarde o durante la noche del sábado, el domingo, las temperaturas caen hasta los 14 o 15 grados, con máximas que van a estar alcanzando los 20 grados centígrados, y persiste la probabilidad de precipitación, 16,28 el día de mañana en la Perla Tapatía, medio nublado, lluvia, actividad eléctrica, aunque son condiciones que esperamos de manera aislada, ya durante la tarde, obvia en el transcurso de la noche. Pasamos ahora al pronóstico para el centro del país, les comentaba, comienzan a ingresar flujos de humedad desde el Golfo de México, desde el Océano Pacífico, la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica, la tete para el día de mañana, en lugares como Oaxaca, Cuernavaca, el área de Morelia, se va a mantener soleado para Querétaro y Tlaxcala, temperaturas muy similares a lo que se ha registrado en días anteriores, mínimas en los 9, 10 grados, máximas alrededor de los 27 o 28 grados centígrados, mientras que para las costas o para las playas del sur, también esperamos condiciones de cielo parcialmente soleado, lluvias de manera bastante aislada, ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche, temperaturas que previo a esos chubascos van a estar alcanzando o sobrepasando los 33 grados centígrados en el área de León el día de mañana, continuará dominando un cielo medio nublado, parcialmente soleado, temperaturas que van a alcanzar hasta los 28 o 29 grados centígrados, sin embargo, hay que estar pendientes porque para viernes y sábado está latente la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica, 10 con 26 al día de mañana en el área de Puebla, lluvia de manera ligera, de manera ocasional, actividad eléctrica para viernes y sábado, temperaturas muy estables, mientras que en el área de Toluca hay que tomar en cuenta esas temperaturas frías durante la mañana, valores mínimos cerca de los 9 o 10 grados, ya por la tarde alcanzando o sobrepasando los 20 grados centígrados, 11 con 23 para el área de Pachuca, medio nublado, parcialmente soleado el día de mañana, aunque ya durante las últimas horas de la jornada también está latente la probabilidad de precipitación hacia el noreste del país. Con la llegada de este sistema frontal, el día de mañana esperamos condiciones de nubosidad, de lluvia durante buena parte del día, temperaturas frescas o ligeramente frías durante la mañana en el área de Nuevo Laredo, mínimas alrededor de los 15, 16, máximas alrededor de los 23, 19 con 25 en el área de Reynosa, 17 con 23 para Ciudad Victoria, Ciudad Manti, 29 será el valor máximo de alcanzar en el puerto de Tampico. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde, que se bien informado aquí en Milenio Televisión.